Para cecitar, suerte de brazo dice Son los nenes de la cumbia Los nenos Quédeme como te quiero yo Y mientras que te voy a dejar Te sufrirás por mi querer Y serás feliz como yo Quédeme como te quiero yo Y piensa mucho en mí Si es así yo te diré Vas feliz De ser de ti mi amor Como yo es que sea Quédeme como te quiero yo Y piensa mucho en mí Quédeme como te quiero yo Quédeme como te quiero yo Quédeme, quédeme como te quiero yo Quíreme, quíreme, quíreme Quíreme, quíreme, quíreme Quíreme, quíreme, quíreme Quíreme, quíreme Quíreme, quíreme 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 Te moriré Si no estás amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor ¿Por qué te cuento correr mi mano sin mis ojos? ¿Por qué te cuento correr mi herida si no estás yo me muero por ti ¿Por qué te cuento correr mi herida si no te cuento correr mi herida si no estás yo me muero por ti 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 Si no estás yo me muero de amor ¡Venga Laura! ¡Feliz cumpleaños Laura! ¡Feliz cumpleaños Laura! Yo no sé por qué tan triste Quiero que me interriste A mi corazón y al querido ¡Feliz cumpleaños Laura! ¡Feliz cumpleaños Laura! Y al querido Yo me interriste De olvidar ningún motivo Y de olvidar de haberme conocido Tú no sepas que tan triste Quieres querer que le dices A mi corazón y a tu ídolo Por lo que tú me has seguido Quieres querer que me he venido De olvidar ningún motivo Y de olvidar de haberme conocido Y seguirme en el camino escogido Y quizás te quiero otro amor en mi destino Aunque dejarte todo ya no hay dolor Ya no te tengo, tengo Richie Ray, Fuego Rosado Si fue la luz Seguiré en el camino escogido Y quizás te quiero otro amor en mi destino Aunque dejarte todo ya no hay dolor Ya no te tengo, Richie Ray, Fuego Rosado Seguiré en el camino escogido Y quizás te quiero otro amor en mi destino Aunque dejarte todo ya no hay dolor Ya no te tengo, Richie Ray Y la princesa Y la princesa La carta ¡Ángela Mota!